Ya estamos en vivo en este momento, ya, a partir de ya. Vamos a esperar que se conecte la gente en este momento. A ver, vamos a esperar un momentito. Ok, ahí estamos ya. Muy pero muy buenas tardes, amigas, amigos de las redes sociales. Soy Richard Araya desde los Tribunales Supremos de Elecciones. En esta tarde me acompañan los líderes principales de Alianza Costa Rica Primero. Así es, ¿verdad? Un gusto saludarle, mi estimado Alameda. Mucho gusto. Un placer. ¿Cómo está, mi estimado? Un placer saludarle. Caballero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mauricio, un placer. Bueno, estamos totalmente en vivo. Como ustedes podrán ver, mis estimados, muy importante lo que está ocurriendo el día de hoy con ustedes. Es un caso, bueno, que nos llama mucho la atención. En este caso, porque ustedes, como Costa Rica Primero, como partido político, se ven envueltos en una situación como más de seis partidos, tengo entendido, no pueden participar. Pero en el caso de ustedes, coméntenos para que el pueblo costarricense se entere qué es lo que está ocurriendo. Bueno, nosotros hicimos las asambleas cantonales, hicimos las provinciales y la nacional. La última nacional, que es la que acoge y ratifica todos los cantones, de los 59 cantones que representamos con el partido Costa Rica Primero, la hicimos el 30 de septiembre y con un inconveniente de transporte público. Por el tema de que llegaron cuatro delegados tarde y los funcionarios del tribunal se retiraron y nosotros tomamos la idea como soberana, la asamblea, hicimos la asamblea con un notario público y se llevó a cabo. Y entonces, presentando toda la documentación de todos los cantones, nuestro secretario general y Marta Castillo, dice que quedamos fuera por el tema de que no fue fiscalizada y que no hubo coro y sí hubo coro. 39 delegados. Bueno, 39 es el mínimo y 42 delegados. Hicimos la asamblea y nos están negando el derecho de participar. Se presentó un recurso, dos que fueron rechazados. Yo presenté un recurso, aquí lo tengo en mis manos, desde el 24 de noviembre y no se me ha respondido. Entonces, nosotros sentimos que nos están apartando, nos están prácticamente... Enséñelo ahí, la cámara. Aquí está, desde el 24 de noviembre presenté este recurso y no ha sido contestado a esta fecha. Hoy prácticamente ya en menos de un mes de las votaciones, aquí estamos luchando hasta el último momento. En este caso, la voz de las mujeres es importante, toma lugar, mi estimada, con quien tenemos el gusto y si se puede acercar de este lado. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Carol González Sánchez. Yo soy la postulante por vicealcalde, ¿verdad? Que siempre hay representación femenina, ¿verdad? En el caso de nosotros, en el cantón de Santa Bárbara, y lo hablo a nivel nacional, quedamos mil mujeres por fuera. O sea, la representación de mil mujeres, ¿verdad? Mil mujeres, vamos a... Teníamos, ¿verdad? La esperanza de hacer Costa Rica, ¿verdad? En todas las comunidades, porque en todas las comunidades hay hombres y mujeres, pero yo hablo desde el punto de vista de la mujer, ¿verdad? Porque fue, digamos, desde donde yo lo capto, ¿verdad? Que se me negó la participación. Una consulta, en este caso, usted habla de mil mujeres a nivel país, son todos los cantones. Sí, 59 cantones era donde teníamos participación, digamos, donde el partido Alianza Costa Rica I iba a participar. ¿Y dónde se, digamos, nosotros no tuvimos ningún problema con el asunto de la paridad? ¿Cuál fue el problema en sí, de parte del partido de ustedes? Veo su bandera, que la tiene ahí, tal vez, para que todos la vean. Y, bueno, un partido más, ¿verdad? Que tiene expectativas y ideas para el país. ¿Ustedes, como costarizantes, quieren hacer un cambio? Por supuesto, teníamos muchas propuestas. La verdad, desde el pequeño cantón de Santa Bárbara, para el mundo, teníamos diferentes propuestas en comunicación, en educación, en cualquier cantidad de temas, ¿verdad? Que era la queja y lo que el cantón necesitaba fortalecer. Pero, bueno, lastimosamente, ¿verdad? No podemos participar. Bueno, es muy lamentable lo que está ocurriendo a esta hora de la tarde. Son las 2.30 minutos de la tarde. Estamos totalmente en vivo, costarizantes, para todo el país. Ya vimos la opinión de, en este caso, una de las líderes vicealcalde, ¿verdad? ¿Así es? Sí, por vicealcalde. Vicealcalde por la provincia del cantón de... Santa Bárbara. Santa Bárbara. De Heredia. De Heredia. Ajá, correcto. Bueno, vamos a conversar también, mi estimado, esta tarde nos acompaña, ¿qué tal, caballero? Buenas tardes. Mauricio Valverde, yo es miembro de la Asamblea Nacional, miembro de la Asamblea Nacional del partido. Nosotros tuvimos el 30 de septiembre la asamblea, y una asamblea por caso fortuito, que eso está en la Constitución, fue cada uno de una fuerza mayor. Los compañeros que venían de Esparza, que eran cuatro, teníamos 38 votos en ese momento, y llegaron media hora tarde, porque había una presa que estaban arreglando una carretera en Grecia. Entonces, optamos, porque a las 12 del día los miembros del Tribunal Supremo de Elecciones se levantaron y se fueron, y entonces tuvimos que acudir a la fe pública de los abogados, los abogados tienen fe pública, fue rechazado la apelación que hicimos. Entonces, optamos por convocar a una asamblea el 14 de octubre, acogiéndonos al artículo 148 del del Código Electoral, donde dice que el calendario electoral son tres meses, 15 días naturales, que terminaban el 20 de octubre. Nosotros estamos haciendo esa asamblea el 14, y partidos políticos irresponsablemente lo que hicieron fue que nos aplicaron un artículo del reglamento de ellos por encima del Código, violentando la ley. Por lo tanto, entonces ahí hay un prevalicato directo, porque nos están afectando a terceros, están afectando 59 aspirantes, 1.500 mujeres y 1.500 hombres, porque nosotros no tuvimos problemas de paridad, y nunca nos lo rechazaron a Porta, porque solo vían el fondo, en la forma, nunca vieron el fondo. Y a hoy, ya con más de mes y medio de estar esperando una resolución, y no la tenemos, cabe destacar de que nosotros, Alianza Costa Rica primero, Liberación en este momento tiene 41 alcaldías, y con nosotros se habían amenazado aproximadamente 15, que les arrebatamos de una. Entonces, y perdían otros partidos, otras alcaldías, estamos hablando que en este momento, el Partido de Liberación Nacional, tiene un 11% de aceptación, se iba a quedar, si acaso, con unas de 8 a 20 alcaldías. Eso es, técnicamente, desaparece Liberación en el 26, lo mismo que la unidad. Entonces, y cabe destacar también, que todos los partidos que han estado pasando, y a los que les han ayudado, todos esos partidos son, no solo de Liberación, casi todos vienen hablando de una gran alianza que quieren hacer, que detrás está Rafael Ángel Calderón. Usted está hablando por parte de la Unidad Socialista Cristiana. Sí, ya don Rafael Ángel han dado, hablando de que van a unirse, para el 26 ellos estar, peleando la contienda, para la presidencia. ¿De dónde viene el IFEISA? De la unidad. Los republicanos, detrás está Rafael Ángel. El presidente del partido de la unidad, es aliado a Rafael Ángel. Nuestro pueblo, que fue el último partido que, era el alero que le prestaron a Rodolfo Pisa. PNP, Sergio Mena, ¿de dónde viene Sergio Mena? Ha sido regidor de la unidad. Claro. Entonces usted ve cómo se vienen pactando, entre la unidad y Liberación. Y los magistrados, que lo que tienen claro es desaparecer, y que exista solo de nuevo, un bipartidismo. En este caso, bueno, yo tendría muchas preguntas, pero el día de hoy veo que ustedes, en representación de su partido Costa Rica, primero, traen esta situación dentro de una complejidad, porque no les dan una respuesta. No, no tenemos una respuesta. Irresponsablemente, mañana mandan a imprimir las papeletas, sin haber respondido un montón de recursos. ¿Y esto igual asume para todos los demás partidos? ¿Estaríamos hablando los demás? ¿Los demás partidos, digamos? ¿Quedan destructivos? Los partidos que quedan excluidos. ¿Los excluidos? Cuando la sala dice que hay que coger la ley, y ellos reglamentan la ley, y los de paridad, si no había nada que hacer, porque ellos incumplieron, ellos incumplieron el reglamento, de la ley nueva. Nosotros no estamos incumpliendo nada, nada más lo que estamos, más bien nos incumplieron al revés, porque nos están aplicando, un recurso, una apelación, nos la están, nos la están rechazando a portas, y aplicándonos un tecnicismo que es un artículo de un reglamento y por encima de la ley. Claro. Una consulta, digamos, en este caso, ¿qué va a ocurrir ahora? Es decir, vemos toda esta situación que está pasando aquí, vemos bastante gente que está conectada a esta hora, casi 100 personas pueden venir a ver acá. y estamos muy contentos porque la gente está opinando, ¿verdad? Ahí están, puede dar la vuelta acá. Y tal vez le contestamos también a las personas, porque eso es bueno que la gente, no solamente lo que expresemos, somos costarricenses y por ende yo pongo mi granito de arena a ustedes también y así para cualquier otro partido político. Es decir, ahí hablan de otros grupos, pero si tienen alguna consulta, amigos, estamos totalmente en vivo aquí con don Mauricio, Carol y don Melvin, exactamente, ustedes son de la provincia de Heredia, Cartago, Heredia. Y bueno, son muchos, ¿verdad, muchachos? Los que vienen de, los que son en este sentido de Costa Rica primero, es decir, todo un país, ¿verdad?, que está ahorita con esta situación, que les está agobiando a ustedes y no solamente, sino también a una cantidad de partidos que quedan totalmente fuera. Dígame una cosa, ¿qué va a pasar con doña Marta?, ¿cuáles son las denuncias que vienen ahora a partir de este momento?, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? La denuncia por daños y perjuicios y por prevalicato, que prevalicato dice claramente que es cuando un funcionario público aplica la ley a su criterio y hay afectaciones a terceros. En estos son terceros, muchos, el prevalicato sí está clarísimo porque ellos incumplieron al artículo 148 del código electoral. Se dice Subtribunal Supremo de Elecciones, o sea, el más alto nivel por decir ese nombre supremo, ¿verdad? Entonces, como que son intocables, es decir, ellos, todo lo que hacen es prácticamente en este sentido partidos políticos un trabajo en el que ustedes dicen que está mal porque están fallando, están incurriendo en una situación compleja. Sí, es un tribunal supremo, pero eso tiene que ser supremo cuando ellos están aplicando la ley sin brincársela, ahí no la están aplicando, más bien, se están aplicando y se están brincando que desde el primer día que usted llega a estudiar derecho y le enseñan la pirámide. Sí, lógico. Y ellos, y aparte de ellos, ellos son abogados y la fe pública de los abogados, ellos no les está interesando eso, entonces, hasta están, están haciendo las cosas hasta en contra de su propio gremio. Exactamente, bueno, yo tendría más preguntas para hacerles y también ahora me regalan un mensaje final muy importante, de verdad, para que el pueblo costarricense se dé cuenta, de verdad, muchachos, lo que está pasando, estimados, desde acá, desde los tribunales supremos de elecciones en San José, hoy es lunes, día 8, que son casi las 3 de la tarde y vemos una situación verdaderamente complicada porque no solo a ustedes les está pasando esto, son más partidos políticos. Vamos a conversar también con Melvin, para que, don Melvin, ya volvemos con usted, don Melvin, y ahorita seguimos con usted otra vez. Don Melvin, ¿qué es lo que usted presenta ahí, ese documento? ¿Qué es? Esto es una irresponsabilidad de parte de doña Marta Castillo y de estos magistrados porque no tengo respuesta. Desde el 24 de noviembre presenté este recurso en contra de la resolución que nos dieron nosotros para poder participar y ni tan siquiera a estas alturas tenemos respuesta y nosotros no estamos dispuestos a parar aquí, nosotros vamos hasta las últimas consecuencias y decirle al pueblo de Costa Rica que aquí estamos presentes porque tenemos el derecho a participar. Ya lo digo el compañero y la compañera tenemos más de 59 cantones representando a este partido Costa Rica primero, Alianza Costa Rica primero y nos estamos viendo afectados hombres y mujeres como la compañera. Es una barbaridad, pienso que este tribunal se hizo, lo formaron desde un recurso de amparo esto. este es un recurso y no ha sido contestado. Entonces el tema es que estamos a la espera que nos contesten porque ya van a imprimir las papeletas y ni tan siquiera tenemos una respuesta de este recurso. Pregunta, ustedes en este caso van y presentaron esto, ¿qué fecha? El 24 de noviembre. 24 de noviembre, para que les den una resolución de los posteriores días, un par de días, tres días, una semana, muy máximo. No, porque lo que dicen es que en la misma conferencia prensa del viernes, el vocero dice que hoy tenía que quedar todo listo porque mañana ya empiezan a imprimir. Sí, bueno, es algo lamentable lo que está ocurriendo con esto. Pregunta, muy importante, porque ustedes ahora a través de eso, ¿a qué van a acudir? Porque estamos hablando de una denuncia, ¿podrían acudir a un ente internacional? No, a un contencioso, primero el contencioso porque hay que agotar la vida nacional. Pero si no, bueno, es que sea negativo, si no les dan pelota, como decimos popularmente, entonces procede a algo más a otras instancias, debido a que hay incluso mujeres también, en este caso, afectadas. Sí, claro, se nos ha violentado, o sea, no tenemos, vean, en Santa Bárbara no tenemos por quién votar, en realidad. El asunto de verdad, la representación de la mujer, igual, bueno, ya le indiqué, que somos cualquier cantidad de mujeres en todo el país que queríamos participar y que queríamos dar nuestro granito de arena para el país y que no nos dejaron, o sea, fue dificilísimo el asunto y hasta el día de hoy no tenemos respuesta. Sí, nos parece verdaderamente, señores, algo extraño, ¿no?, que ellos no le den una respuesta o que tan siquiera les hubieran dicho es que no, no pueden por esta razón o aquella o la otra porque todo tiene razones o un motivo pero ellos abstenecen en silencio ¿cuáles fueron sus últimas versiones de parte de ellos? las últimas versiones fue cuando nosotros presentamos porque se presentaron varios recursos unos 14 o 15 y todos ni los leyeron todos fueron a portas con una misma redacción a todos les dijeron que no. pero es que es extraño pero es que es extraño muchachos porque digamos si ustedes señores perdón presentan toda cabalidad como la ley manda y exige y ellos solicitan todo y ustedes con la experiencia que tienen en política porque ustedes han tenido años de estar en esto ¿verdad? y porque hasta ahora ocurre una situación así aquí es que ¿cuál fue la fuente para que el detonante en sí se activara de parte de ellos? cuando ellos rechazan porque no leen no leen el fondo entonces usted no puede tener una interpretación solo con la forma porque están las declaraciones juradas hasta de la empresa de buses donde un bus de Orotina aquí dura dos horas y ese duraba seis todo se hizo como partidos políticos lo pidió y así lo rechazaron y han venido rechazando y acudimos al artículo 148 que tenían la obligación de ir porque ese está el 20 entonces nos aplican un reglamento por encima de la ley del código ok ¿sus abogados qué dicen en este caso estimado qué qué es lo que han podido a esta hora tener respuesta de parte de sus asesores bueno inclusive este uno de los candidatos alcalde Punta Arenas él es abogado penalista él fue el que interpuso prácticamente antes de este recurso y también se lo rechazaron entonces estamos ahí viendo la situación a ver qué nos responden hoy sería lo por lo menos lo que pudieran hacer hoy sería importantísimo porque nosotros tenemos 59 cantones tenemos miles de personas a la espalda de nosotros diciendo qué pasa qué hacemos qué acción tomar entonces es muy difícil porque yo en Santa Alma todos los días me llaman todos los dirigentes y dicen pero qué nos van a dejar o no nos van a dejar o qué entonces esa situación es fatal para nosotros pero estamos con los abogados viendo primero agotar esto para seguir ya ya iríamos con una con una prácticamente con una denuncia de prevaricato denuncia de prevaricato eso sería en la fiscalía en la fiscalía sí porque pareciera prácticamente señores muy extraño ¿no? de parte del silencio que el Tribunal Supremo de Elecciones se abstienen ellos a no dar una respuesta inmediata el 22 de diciembre fue la última vez que el Tribunal nos contestó que fue la de Punta Arena y Belvin presenta el 24 de noviembre y de ahí no hay nada desde el 22 de diciembre el 20 desde el 22 de diciembre el Tribunal Supremo de Elecciones no no saca ni un solo recurso sí bueno uno tendría aquí muchas preguntas ¿no? pues en este caso como qué fue lo que pasó qué presentaron ustedes o no las cosas bien y ustedes ya me están diciendo que sí que efectivamente ellos y entonces para mí como yo estoy acá en un medio realmente muchachos me hago muchas preguntas porque estoy en una balanza en la que yo me admiro de que un ente tan importante como es el Tribunal Supremo de Elecciones no les den una respuesta para que ustedes participen o que les digan no, no van a participar por esto y esto pero es que no les dan esa oportunidad o ese documento con las justificaciones correspondientes sí, claro nosotros lo que necesitamos es el documento donde nos digan sí aunque ya no sea la afectación porque tenemos sólo 25 días para trabajar con una gran desventaja porque los que andan ganando son los partidos grandes exactamente entonces yo creo que por ahí por ahí también viene la la lucha porque ellos lo que necesitan es ganar tiempo exactamente bueno y qué va a pasar creen ustedes que al final sí les den oportunidad no, no, no sabemos si van a ver si por lo menos estudiaran el fondo estaríamos adentro ok, bueno hay varios recursos de amparo ¿verdad? estimados este es el último el último que presentamos fue este ok entonces estos el 24 de noviembre lo puedo repetir este recurso y no tenido respuesta nosotros estamos un poco preocupados y un llamado aquí al tribunal de las elecciones a los magistrados y a Marta Campos y a y a Fernández que de electorales de que nos den respuesta nosotros no vamos a parar aquí nosotros no somos de mentira nosotros somos de verdad nosotros vamos a dar la pelea hasta el último minuto ok a partir de este momento ¿qué van a hacer? ¿van a proceder a ir ahí adentro? ¿creen que los atiendan? no es que ya el viernes nosotros vinimos y nos dijeron que estaban en el sexto piso lo tenían los magistrados ok bueno en este caso lo tienen los magistrados y ¿qué va a pasar? dilo esperarnos hoy para que antes de las 6 de la tarde que tengan tener respuesta ¿aquí? que les den una respuesta del tribunal directo porque es que ellos siempre notifican después de las 4 pero ya las 4 han cerrado estos edificios si cierran pero ellos ellos si mandan al correo las notificaciones y las tiran en la página de ellos ok ¿va a pasar algo bueno? ¿van a darle la oportunidad? ¿qué creen ustedes que vaya optimistamente viéndolo? yo tengo toda la fe que sí yo pienso que los magistrados tienen que hacer conciencia de que nosotros hicimos todas las asambleas bien y que nosotros no estamos por el tema de pareja de género sino que estamos nada más por un tecnicismo que lo revisen de nuevo y que hagan conciencia y que nos dejen participar ok bueno para la tranquilidad de sus seguidores e incluso de sus miembros del partido Costa Rica primero envíenle un mensaje a ellos a todos los costarricenses y al grupo y a ustedes porque ustedes tienen que tener una cantidad importante ¿no? de seguidores y dice aquí Héctor dice que tiene 10 días hábiles para contestar según la ley general de la administración pública derecho de respuesta y Cintia por ahí dice tiene que contestar ya está fuera de tiempo dice una persona que está por acá Cintia Jorge dice nos están robando la democracia en frente de nuestras narices en fin son algunos comentarios que estuve leyendo para que ustedes vean como nos están acompañando el día de hoy costarricenses y bueno denle en ese mensaje al pueblo mis estimados y también aprovechar para que ustedes cada uno vamos a empezar en este caso mi estimado contigo para que nos des ese mensaje cerramos contigo ¿está bien? y eh muy especialmente dirigido al pueblo costarricense y a sus seguidores de Costa Rica primero adelante bueno decirle a todos los costarricenses de que aquí estamos defendiendo la la soberanía y no vamos a dejar que nos la roben por tecnicismo con mucho respeto no venimos a a ofender a nadie porque también son seres humanos pero que que nos den la oportunidad porque nosotros no incumplimos ninguna ley nosotros si tenemos todo al día solo que ese tecnicismo y existe en la ley para para que nos den porque hay hay otras asambleas cantonales que si las han las han hecho con con abogados y si se las valieron como al republicano en Guapiles entonces decirle que que ya hasta ahora en estos momentos el pueblo costarricense se está dando cuenta de este tribunal porque nadie lo había cuestionado antes hacían las cosas tienen una jurisprudencia que la aplican desde el 2009 o sea que tenemos ya más de 10 años con esos tecnicismos que quien sabe cuantos partidos también han afectado anteriormente y nadie se había nadie se había espabilado como dice claro su nombre y a la provincia que representa su cantón Mauricio Valverde de Cantón Central de Cartago muy bien don Mauricio muchísimas gracias por haber estado acá en Hablemos de Política y algo más don estimado entonces hay que ser por acá para ver cuál es el mensaje que usted le daría a su pueblo a su gente linda bueno y para decirle al pueblo de Costa Rica que aquí estamos presentes para que nos dejen participar en 59 cantones con el partido Alianza Costa Rica primero que aquí estaremos hasta el último minuto y que este tribunal pues haga conciencia y nos deje para poder participar en las elecciones del 2024 en las elecciones municipales muchísimas gracias en este caso mi estimada ah bueno de Carol y ahora don Melvin don Melvin agradecerles entonces Carol ese mensaje para las mujeres en representación porque es muy importante en el caso suyo una gran líder ¿verdad? cantonal pero para la tranquilidad de ellas porque me imagino muchas de ellas te están viendo y tú levantando la voz para el pueblo femenino que no le limiten la oportunidad de participar si en mi caso bueno y el trabajo de la mujer siempre ha sido verdad un trabajo que últimamente se viene cada vez es más vistoso cada vez es más o sea que no solamente estamos en la casa en las escuelas tenemos derecho ¿verdad? a llegar a esos puestos donde donde podemos tomar decisiones ¿verdad? importantes por muchas cosas y aparte de eso quiero decir que es muy importante toda la lucha que sigamos dando y que no esto no queda aquí ¿verdad? ahora pues la participación nos la limitan pero esto no queda acá y que podemos volver este a luchar y a trabajar además de yo pienso una cosa que los magistrados también tenían en sus manos de tomar una decisión que fuera para en pro de la participación y en defender el sufragio y mi derecho a participar y a elegir y ser electa entonces yo pienso que eso no lo han han perdido el norte ¿verdad? hago un llamado al Tribunal Supremo de Elecciones de que han perdido el norte y de que el verdad defender el sufragio en un país tan lindo la democracia y bueno y el verdad y el sinfín de temas que podemos desarrollar se ha venido perdiendo o sea Costa Rica está perdiendo el norte entonces yo pienso que que en lucha de todo lo que podemos dar es muy importante que que se analice ¿verdad? y se vea por el asunto del fondo y no por la forma muchas gracias muchísimas gracias este bueno como vieron costarricenses es el grupo Costa Rica primero desde los tribunales Supremo Tribunal Supremo de Elecciones soy Richard Araya en una reportaje en exclusiva muchas gracias y subiremos esta entrevista hoy por la tarde la editamos para que ustedes se mantengan bien informados muchas gracias Costa Rica y este fue un reporte de Richard Araya para hablemos de política y algo más muchas gracias